Hey que tal amigos, en este video tutorial van a aprender a como registrarse en la aplicación UpsiValley para poder checar el saldo de su tarjeta en cualquier momento desde su teléfono móvil, lo único que necesitarán es un correo electrónico y contraseña y claro el número de su tarjeta a 16 dígitos. Y bueno amigos vamos a comenzar entrando a Play Store y ya que estemos en el menú principal nos iremos al buscador y aquí vamos a escribir UpsiValley y seleccionamos en la primera que nos sale y vamos a proceder a instalarlo y ya que la instalaron ya sea que le den en abrir desde aquí o simplemente nos salimos y le damos clic en la aplicación que acabamos de instalar y esperamos. Y bueno aquí nos pedirán nuestro correo y contraseña si ya estamos registrados como lo es en mi caso pero como es la primera vez que registraremos nuestra tarjeta le damos clic en crear cuenta. Aquí nos saldrá esta ventana en donde nos pedirán que verifiquemos nuestra identidad como primer paso. Para verificar nuestra identidad agregaremos nuestro correo electrónico para que nos manden un código. Y ya que la agregaron le dan clic en enviar. Esperando un momento en lo que les llega el código a su correo. Y como ven efectivamente me ha llegado un código de 6 dígitos a mi correo. Voy a agregar el código y le vamos a dar clic en verificar. Y como ven amigos se ha validado nuestro correo. Ahora agregaremos una contraseña. Y ya que la agregaron vamos a comprobar nuestra contraseña en la parte de abajo. Y por último seleccionan la casilla para aceptar los términos y condiciones de la aplicación y le dan clic en listo. Y aquí si ustedes desean guardar su contraseña le dan en guardar. En mi caso le daré en ahora no. Aquí les darán la opción de entrar a la aplicación con huella digital para ya no estar escribiendo su contraseña cada vez que entren a la app. De igual manera para que sea más seguro y solo ustedes puedan acceder. Ojo amigos, esta opción solo les aparecerá si su móvil tiene lector de huella. ¿Vale? Y si ustedes no desean acceder de esta forma solo le dan en la opción en otro momento. En mi caso le doy en activar biométricos y aquí basta con solo tocar con su dedo registrado el lector de huella y en automático queda agregado y registrado. Y aquí le dan en soy usuario nuevo ya que será la primera vez que registrarán su tarjeta en la aplicación. Y aquí van a agregar su nombre y le darán en siguiente. Y aquí nuevamente en siguiente. Y aquí les pedirán que agreguen su número de celular para que nuestra cuenta esté más segura. Y ya que le agregaron le dan en siguiente. Y aquí nuevamente en siguiente. Aquí solo agregan su género. Y en este apartado van a agregar su fecha de nacimiento e igual le dan en siguiente. Y aquí si ustedes agregan su ubicación estarán recibiendo promociones exclusivas de los lugares más cercanos a la ubicación agregada. Pero si ustedes no desean recibir promociones simplemente le dan en la opción en otro momento. Y aquí amigos les pedirán que agreguen su código postal a 5 dígitos. E igual le dan clic en siguiente. Y esperan un momento. Y aquí finalmente van a agregar el número de su tarjeta a 16 dígitos. Y ya que le agregaron le dan clic en siguiente. Y nuevamente esperan un momento. Y aquí ustedes ya les tiene que aparecer el menú principal. Así como el saldo disponible de su tarjeta UpsiVale. A mi ya no me apareció porque mi tarjeta ya se encuentra asociada. Y ya no me permite registrarla nuevamente. Es por eso que me salió esta ventana. ¿Ok? Y bueno como ven es sumamente fácil de registrar su tarjeta UpsiVale en la aplicación para poder checar sus movimientos y su saldo disponible. Y de igual forma pagar sus servicios en línea. Hasta aquí finalizo el video amigos. Si te gustó no te olvides de darle me gusta al video. Y si tienen alguna duda me lo dejan en los comentarios. Nos encontramos viendo en un próximo video.